Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Gerardo Méndez. Vamos a hacer lo que podamos Por cenar perdiz Quédate en Madrid. Ok. ¡Gracias! Suavecito, suavecito, para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito. A veces, y el sueño es triste, en mis deseos existe, lejanamente un país donde ser feliz consiste. Solamente en ser feliz. Hola, con permiso. O sea, mamón, ¿tú qué haces aquí, güey? Perdón, señor, aquí le dejo su... Sí, con permiso. ¡Hugo Sánchez! Sí, señor, lo están checando, ya no tarda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!